El pedazo de sol, la niña de mi sol, tiene una colección de corazón. Bienvenidos a La Productora Dijo. Un ejercicio que resulta bastante interesante porque vamos a ver, digamos, qué tanto la conocen ustedes a ella, pero sobre todo, qué percepción tiene ella de todos ustedes. Es muy interesante y hasta terapéutico para ella. Muy bien. Primera pregunta, ¿qué se le hizo a nuestra productora? A ver. ¿A quién de los conductores consideras el más inventado? Define inventado, Cristal. De los que estamos aquí, inventado, así súper, súper producción y se la pasa llamando la atención. Un error pedirte que definieras inventado. Muy bien. Pues sí, que quiere llamar la atención. ¿Quién es el más inventado? Ya se tiene que haber dado cuenta que es Mariano. Mariano, más inventado. Mariano, Mariano, Mariano. Flor, ¿por qué Flor? Flor, porque es muy estructurada y le gusta entregar lo mejor a la persona. Eso no es el inventario. No entiendo un compromiso con el público como yo. Ok. No entiendo el término de inventado. Entonces, mi Cristi, después de haberla en Miss Universo, todo acá, llevaba tres vestidos. Muy bien, te viste. Mariano es muy inventado. El menos natural de todo. El menos natural. Se dice, no pasa nada. Vamos a ver cuál es la impresión de la productora. ¿Qué dice Maru? Mariano. Mariano. Es correcto. Maru, por ahí es. Maru, por ahí es. Maru, por ahí es. Maru, me siento muy halagado. Muy bien. Siguiente pregunta. Soy en la mentira. Vamos. ¿Qué conductor crees que se queja por todo? Ella cree. A lo mejor en este tiempo en el que ha estado ha recibido alguna que otra queja y eso puede, digamos, canalizar su percepción. Pero ¿quién es el que se queja de todo desde su punto de vista? Esta es una famita que no se quiere encargar en estas instancias. Yo digo que por ahora dijo que ninguno. Muy diplomático. Es muy pronto. Es muy pronto. Ricardo. Ricardo se queja. Ricky tiene su propia opinión. ¿Sí? Sí. ¿Tú sientes que ella siente que Ricky se queja mucho? Siento que siente que no. ¿Y que Laura allí? No, ese es mi nombre. Ah, ese eres tú. Muy bien. Ricardo. Yo sí digo que Laura allí. Pues si ya agarró confiancita, ya. Si ya agarró confiancita, empieza a quejarse. No, si ya agarraste confiancita. Laura también. Laura también. Estoy entre esos dos, pero me voy con... Ricardo. ¿Qué piensas que te diga Ricardo? Ricardo. Ah, ok, perfecto. ¿Su corazón? Me puse un corazón. ¿También? Es que Ricardo se queja silenciosamente. Defiende mucho su punto de vista. Pues no sé ni de qué me he quejado. Muy bien. Tú también, Ricardo. Dice que casi no aparece el cuadro y están todos los acciones de espectáculos. Es el que más sale. Es el que más sale. Muy bien. Me aparezco. La productora dijo... Es especiales. ¡Ricardo! Ahí está. ¿Qué más? ¿Tienes alguna queja sobre lo que piensa la productora? No estoy de acuerdo, pero ¿qué le voy a hacer? Todo creo. Muy bien. ¿Pero qué le voy a hacer? Siguiente pregunta. Me va a quejar. Siguiente pregunta. ¿Qué conductor crees que no sabe prender el boiler? Algo que es y como consecuencia no pone atención al contenido del programa porque se vio aquí. A pesar de que le interesa. Anel lo explicó muy, muy... A pesar de que le interesa mucho el tema. ¿Es este en doble sentido la pregunta o no? Ah, ya, ya, ya. No, no es un doble sentido. Es literal. El doble sentido está prohibido aquí en este programa. No existe el doble sentido. Todo es de un sentido. ¡Todo es de un sentido! ¡Todo es de un sentido! Muy bien. ¡Ay, Dios mío! Todo bien. Anet, le interesa el tema, pero no sabe todavía. Lo vimos en su sección. Anet, ¿no sabes prender el boiler? No lo grabo, la verdad. Se le hago y se apaga. Es exacto. Pídele al más moreno de tu casa que lo prenda. Anet, ¿tú sabes, dices que no? Mi Cris, porque se lo hace el Luz Ángel. Ah, ¿le lo hace? Lo hace mucho. Lo hace muy bien, la verdad. Sí, sí, sí. Clarísimo. Anet no sabe prender el boiler. ¿Tú sientes, mi querido Serge, que Mariano no sabe prender el boiler? En todos los sentidos, no sabe prender el boiler. De ninguna manera. Y mira, se acaba de mudar. No tiene ni idea de cosas que hacer. O sea, si es eléctrico o a gas. De acuerdo. Y aparte, para que lo entiendan, es peligroso porque él tiene más pelo que un ser humano normal. Entonces, es peligroso. Soy como un estómago con gas. Sí, 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 no te acerques de mi boiler. ¿Tú podrías decir la colonia donde se mudó mi Serge? Ah, ¿para qué lo ponemos en peligro? Boy, Pippet is nice, ¿eh? A ver, bajo la impresión de la productora, quien no sabe prender el boiler es... ¡Pato! 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 Sus habilidades domésticas no están muy desarrolladas, según la productora. Voy a ser honesto. No soy mucho de hacer las tareas que los hombres supuestamente hacen en la casa, pero el boiler sí lo sé prender y hacen frío ahí. Sí, a veces por el viento se apaga y tengo que ir yo. Y aparte, tiene dedo largo, eso ayuda para prender el boiler. ¡Siguiente pregunta! ¿Quién de los conductores sería tu roomie perfecto? O sea, la productora tuvo que hacer el desagradable ejercicio mental de imaginarse viviendo con alguno de ustedes o con todos. Y el ejercicio que más les agradó lo vamos a saber a continuación, pero según tú, mi search... Yo la voy a... Mira, Flor es disciplinada, es ordenada, es buena persona, sabe cocinar, sería la roomie perfecta. ¡Ok! ¡Ah! Imagínate, la casa de la productora y de Flor estaría inmaculada. Es la roomie perfecta, Maru, te lo juro, porque estuvo conmigo en camerino y es muy ordenada. Yo creo que la productora dijo, ninguno. 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 Hasta se puso de malas con la pregunta. Es muy pronto, dijo, es muy pronto. Flor, tú también Flor, tú dices que... Sergio. Sergio sería buen roomie. Imagínate todo platicando, la junta de mañana y la... Ay, tequilita. No, 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 pero ya cuando agarra la bohemia es el más aferrado de todos. Entonces sería mal roomie. Tú, mi querida, neta, ¿te dices? ¿Tú dices que sería buena roomie? Sí, porque comería rico, tenemos hijos, platicaríamos, somos divertidas. Mira nomás lo que traje de McAllen, estos chocolates, les dará increíble. ¿Tú dices qué? Sergio, inteligente, creativo, disciplinado, comparte los mismos gustos. Claro que Sergio, por supuesto. Flor, Flor es fácil para convivir. Totalmente, y Flor te da por tu lado, tiene mucho colmillo. Muy bien, vamos a ver qué dice la productora. ¡Anel! ¡Eso, mi Anel! ¡Eso! Amigocha. Muy bien, ¿eh? Nos gusta, nos gusta la chocha. Serías buena roomie. O sea, si un día te corren en tu casa, ya sabes dónde llegar. Ya, exactamente. En la productora. ¿Hay tiempo para una pregunta más o ya no? Sí, una pregunta más, claro que sí. Venga. ¿Quién de los productores, digo, conductores, desde que ya todo el mundo no sé qué productor, podría dejar de ser famoso en cinco años? ¿Quién de los conductores podría dejar de ser famoso en cinco años? Esa pregunta no sé a dónde va canalizada. Bueno, voy a poner María. A lo mejor ella consideran que su carrera va en decadencia o que tendría menos problema en alejarse de este mundo. En dejar de ser famoso. Ah, dejar de ser famoso. Dejar de ser famoso. ¿Quién podría dejar de ser famoso y ningún problema? No, yo creo que yo. ¿Quién podría ser? Venga, respuestas, por favor. Tú, ¿quién ya tiene su respuesta? Yo creo que tú nunca. ¿Quién ya tiene su respuesta? Yo. Sí. Tú dices que tú podrías dejar de ser famoso. Sí. Sí, porque eres güero. Puedes agarrar cualquier trabajo. Me gusta mi trabajo, no la fama. ¿Tú podrías dejar de ser famosa? Sí. Muy bien. Mariano. Mariano, Mariano tiene otros negocios y así. Sí, a lo mejor tendría que llegar a ser famoso para dejar de ser famoso. No. Tú podrías dejar de ser famoso. Estaba trabajando desde los 13 años, Capilacel. ¿Ya estás harta de tanta fama? No, no estoy harta de tanta fama, pero ya voy a empezar. Mi Pato, ¿podría dedicarse al fútbol? Laura habla del retiro, seguido. Mariano. Mariano. ¿Tú, mis ojos? Yo también. Si me dijeran, ¿en cinco años te retiras? Bien. Maestro de universidad fácilmente. Sí. Director. Ahí tiene ya en su correo 88 propuestas de varias universidades. Y según la productora, ¿quién va a dejar de ser famoso en cinco años? A lo mejor ella sabe algo que nosotros no. Es Sergio. Muy bien, Miqui. Tú estás tranquilo, ¿eh? Tú eres novio de la fama. Voy a vender celulares. A la fama nada más la amas y ahí la dejas. Eso, muy bien. ¡Bravo, Mariano. Pues ya conoces más a nuestra productora. Pues ya conoces más a nuestra productora. Gracias por ver el video.